Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron pero todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cojas que salieron mil amigos No lo voy a negar es que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente era una cosa les digo Que distingo bien a los condenes ciegos Y pa' todos los culeros el dedo del medio es miro Esa raza que presume los billetes a costillas de otra gente Una cosa les pregunto Si habían su casa nunca tuvieron traza Sus padres lo hacían todo y ustedes no mal de burro Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar para poder darse uno el gusto Qué bonito es traer dinero en el bolsillo sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide si la veo necesitada Con gusto le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad yo no pongo ni un detesto Aunque hay gente que hoy bien por malo paga Y si les cobran tu lado se enoja y ya no es diablo No los ves por todo eso pierdes amistad y peso Y no hay billetes falsos que con agua no nos despintan Recuerden que el día que no se viste en la calle lo despiste Y esta es otra del de las composiciones viejo El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe yo la veo como así nada También pasé por eso cuando me prestaron pesos No podía ni dormir hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso no vos es de la confianza El dinero no crean que se da en macetas Si en todo caso así fueran yo tendría ahí en mi casa El otro de un amigo muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos hoy le lloras y te ragan No se acuerda que andaba bailando Berta No traía ni 50, traía la nube muy baja No me burlo de la gente que me pide si la veo necesitada Como tú le prestas un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que hoy bien con malo paga Y si les cobras tu lado se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso Tienes amistad y peso Y ahí le vamos compa Luis, compadre Vamos por opinarte music viejo Vamos por opinarte music viejo Vamos por opinarte music viejo